Vamos a entrar al pueblo de Santa Ana de los Huácaras porque nos dijeron que es muy pintoresco, antiguo y con mucha, mucha historia Santa Ana de los Huácaras Vamos a recorrerlo y ver qué nos encontramos Parroquia Santa Ana Se inició la construcción en 1771 Los indios guaraníes la iniciaron Una curiosidad de esta iglesia es la imagen de Santa Ana que se encuentra en la capilla porque la representa en su ancianidad y fue tallada por los indios Huácaras Originalmente el municipio de Santa Ana fue una reducción indígena dirigida por los padres franciscanos El nuevo altar es una combinación de mármol y madera No, acá hay madera rota Acá hay una campana y hay las maderas Están media rotas Una campana, una silla, una escalera Está medio fruta Está medio fruta Está medio fruta Alrededor de la plaza San Martín se encuentran las casas de la época del siglo XIX Este es el casco histórico del pueblo Donde está la plaza Hora es el lugar donde descansaron las tropas del general Mitre durante la guerra de la Triple Alianza Están media rotas del general Mitre ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Porque veo que es antiguo Sí, es bastante antiguo Pero esta casa ya es prestada Es prestada En realidad Lo hemos prestado por ahora acá hasta que esté en el museo Pero esto quiero como prestado para el municipio ahora Para que la gente venga Claro Utilizarlo como Pero por momento es antiguo la casa Sí, es antiguo Lo único que se repassionó fue la parte del techo Que tenía filtraciones Pero todo esto es de la casa que estaba Sí Se cerró esta parte nuevamente Que es de la casa que está al lado Sí, eso Pero se cerró lo más o menos Como para utilizar este espacio Sí Y esto todo va al museo Todo Esto es parte del museo Es parte Hay más cosas que están también para ponerse Pero estamos esperando justamente a que se abra el Donde va a ser el Museo Provincial Sí Ahí va a estar todo puesto Así que ojalá que sea pronto Sí Pero sí, esta es parte Ah, bueno, bueno Muchísimas gracias A ustedes Chau Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.